Cuando cuente hasta tres, despertarás, y al decir tu nombre no ladrarás. ¿Qué es la hipnosis? ¿Cómo funciona la hipnosis? ¿Por qué de hecho mitad de los profesionales piensan que es una práctica que efectivamente funciona y la otra mitad, perdonad, es que estoy en casa y quiere jugar. ¿Y por qué la otra mitad dicen que es una magufada, que es placebo, que de hecho no funciona para nada? O sea, ¿cómo pueden estar los psicólogos tan divididos? Hoy hablamos con Víctor Amat. Víctor Amat es psicólogo, es especialista en hipnosis y él nos habla de, pues, precisamente de cómo funciona la hipnosis. Esperad que voy a tener la pelota, si no, el pobre va a estar con la mantebola. Busca, busca. De por qué están los profesionales tan divididos y qué ejemplos, cosas que ha hecho él en consulta y resultados que ha tenido. Recordaros que estos son los mejores momentos de la entrevista, pero la podéis ver entera en Podimo de manera completamente gratuita. Que me costó mucho ni que lo pusieran gratis. Y nada, eso, que os quiero. Ni que me estoy aquí dando yo la tabarra y no os importa. Os quiero, venga. Un besito. Mírame los ojos, Luisa. Ya estás bajo mi dominio. Tenía la duda. Un podcast de Judith Tiral. Víctor, bienvenido al Tenía la duda. Muchísimas gracias por venir al podcast. Ay, gracias a ti por invitarme. Esto siempre es guay. Vamos a empezar por el principio. Venga. ¿La hipnosis clínica qué es? Nada. Ya nos acabará con eso. Bueno, para mi casa. Mira, la hipnosis no es nada. Quiero decir, la hipnosis simplemente es una manera de comunicarse, de comunicar ideas. Diríamos que es un artificio lingüístico, ¿no? Donde la persona aprende a hablar de una determinada manera para que el oyente pueda elaborar cosas, ¿no? Entonces, lo que se busca con eso es que tú puedas amplificar tu propia experiencia de lo que tú estás sintiendo, de lo que tú estás viviendo. Si quieres revivir una situación, cómo amplificarla para que aquellas, diríamos, esas informaciones que tú tienes retenidas surjan y afloren, ¿no? Entonces, no es como me lo estaba imaginando yo. En verdad, de que vas a estar en el sofá y dices, ahora te vas a cerrar los ojos y a la de tres, no. ¿Esa es una manera de hacer hipnosis? O sea, hay diferentes maneras de hacer hipnosis. Como personas hay, ¿eh? Hay, tradicionalmente, lo que se ha llamado la hipnosis clásica, que es muy imperativa. Por ejemplo, cuando la persona que hacía la hipnosis decía, pues ahora quiero que te relajes y cuando cuente hasta tres, te relajarás profundamente. Uno, te relajarás cuando llegue a tres. Dos, te relajarás cuando llegue a tres. Y tres, quiero que te relajes. Eso sería una manera, diríamos, imperativa de hacer hipnosis. ¿Te imaginas que me duermo de repente? No, porque claro, el objetivo no es eso, claro. Yo practico una hipnosis que se llama ericksoniana. Ajá. Porque viene de un señor que se llamaba Milton Erickson, que era un psiquiatra americano, que él contaba historias, explicaba... Por ejemplo, si tú, yo qué sé, yo tengo ansiedad, pues él te contaba una historia de un pájaro que no sé qué. Y entonces la peña se quedaba pillada con la historia y él en la historia iba metiendo cosas que eran importantes para que luego tú pudieras estar más relajada, ¿no? Ah. Entonces es un tipo de hipnosis que se llamó hipnosis indirecta. Y tú vas incorporando como nuevos pensamientos y las dictó. Yo era una joven la noche la noche y ella no sabía qué era ese buen sentimiento, pero ella estaba guardando a su periódico. Y eso fue antes de que iba a ir a la escuela. Porque entonces entiendo que no es tanto como hipnotizar como lo que yo entendía, sino que tienes una conversación y estás persuadiendo a la persona para meter, no, le metes ideas de cosas que le vendrían mejor. Exacto, esos hipnosis. Entonces el otro día yo estaba en Instagram y yo quería, yo había visto muchas cosas en televisión. Y yo estaba guau, o sea, tengo mil preguntas sobre esto. Claro. Y entonces dije, pero esto sería una mamá de fauna. Entonces puse en Instagram, oye, los tengo que creer. Y mitad de la gente que había estudiado psicología porque preguntaron a los psicólogos, me dijeron, sí, sí, esto está demostrado que funciona. Y la otra mitad me dijeron, no, no, en la uni me dijeron que esto es todo mentira. Entonces, ¿cómo puede ser que esté tan dividido? En la universidad, como enseñan el método científico, lo que buscan es, pues mira, 10 personas que tengan ansiedad. Y les contamos a todos la misma historia, ¿vale? Y entonces evaluamos si esa historia ha ayudado a que baje la ansiedad. Pero así no funciona la hipnosis, porque la hipnosis para que funcione tiene que ser hecha para ti. Pero además, el terapeuta o la terapeuta que lo hace también tiene que tener gracia. Son disciplinas que a veces el método científico hace un poco de agua. Entonces lo que ocurre es eso, que en casi todo lo que se habla de psicología vas a encontrar 50% de gente que piensa una cosa y 50% de gente que piensa la otra. ¡Anda! Pero y tan extremo para decir, porque hay gente que dice, esto es todo mentira, son gente que mienten y que... Lo que nosotros llamamos hipnosis de salón, lo que tú puedes ver en la tele, por ejemplo, sale Tony Camo y te da una cebolla y te dice que es una manzana y tú te comes una manzana. O sea, te comes la cebolla pensando que es una manzana. ¿Esto puede pasar? Sí puede pasar. Pero puede pasar porque la persona que lo hace es un crédulo, es un buen agente. Y lo que hace el hipnotizador es seleccionar del público qué personas son más sugestionables, ¿no? ¿Y esto entonces no sería como el 90% de...? Claro, todo es hipnosis y nada es hipnosis. La hipnosis no es más que que tú te mires hacia adentro de alguna manera, ¿no? Como que dejes de prestar atención a lo que está pasando fuera para prestar atención a lo que está pasando adentro. Eso puede ser útil en algunas ocasiones y en otras no. Lo importante y es que la persona que lo usa esto sepa cuándo se puede usar y cuándo potencia un proceso que es interesante para la persona y cuándo no. Y luego, por ejemplo, si viene una persona, una mujer a tu consulta, ¿no? Y dice, quiero dejar de fumar. Claro, mira, eso hay gente que se dedica. Es lo que se llamó toda la vida, trabajos aversivos. Insertar una fobia en la persona, ¿no? Poder lograr cambio con eso, esa condición de que la persona esté completamente motivada para dejarlo. Y eso pasa muy pocas veces. ¿No funciona, Víctor? O sea, ¿de verdad alguien viene a la terapia? Mira, te voy a contar una, te voy a contar una que vas a flipar. Vale. ¿Vale? En cierta ocasión tuve una paciente que pertenecía a un equipo, no diré del deporte, pero un equipo nacional, español, de una disciplina olímpica. Tenía un problema porque ella tenía que mantener un peso determinado, ¿no? Y entonces tenía un problema que le gustaba mucho el chocolate. Pero ella se atracaba de chocolate porque cuando tenía que hacer tanta dieta para tener su categoría de peso, se compraba barritas de chocolate, tabletas de chocolate y se las comía enteras. Y vino a la consulta y me dijo, tío, ayúdame a no comer más chocolate. Yo no quiero comer más chocolate. ¿Vale? Pero si te hago un ejercicio hipnótico para que tú dejes de comer chocolate, no vas a poder comer chocolate nunca más. Luego no lo puedes deshacer. No, porque te voy a meter un rayo en la cabeza, claro, te voy a meter un rayo en la cabeza. Y ella me dice, creo que vale la pena decidir porque yo puedo ganar una medalla olímpica, no sé qué, y entonces lo tengo que hacer, lo tengo que hacer, lo tengo que hacer. Oye, qué tristeza perderse el chocolate para siempre. Pero claro, yo podría haber dicho, vale, pues no lo hago, ¿no? De hecho, lo hago muchas veces. Cuando viene gente a mi consulta y me dice, oye, quítame esto de la cabeza. No, no, es un absurdo. Eso forma parte de ti, forma parte de tu vida. Y yo creo que la normalidad es saber que me puedo comer un cacho de chocolate y no pasa nada, ¿no? Pero ella insistió y insistió y insistió, ¿vale? Entonces yo le hice una cosa. Hicimos un ejercicio súper heavy hipnótico. Aquel día hablábamos de los chapulines, que son unos gusanos mexicanos que hay, unos gusanos asquerosos. Y entonces lo que le hice es mezclar la imagen del chocolate con los chapulines. De tal manera que ella, cada vez que pensaba en chocolate, aparecían esos gusanos. Cada vez que ella pensaba en el chocolate, le aparecía aquella imagen asquerosa, no podía hacer nada. Y aún es ahora, han pasado 15 años y me manda a Melch en Navidad, hijoputa, no puedo comer el turrón sushar. Tal vez de 10 minutos. ¿Solo 10 minutos? Sí. ¿Y le cambias la vida a alguien tanto? Sí. Sí, si la persona, como en ese caso, está dispuesta a pagar el precio. ¿Qué tipos de trastornos, Víctor? ¿La hipnosis funciona mejor? ¿Y qué dices? Esto jamás se podía tratar con hipnosis. No, es que yo creo que esa es una manera de verlo que no es la que... Lo que es importante es que al final la hipnosis es una herramienta que va a usar la psicóloga, que potencia su trabajo. Cuando va alguien a televisión y dice a lo de tres, eres una gallina, ¿eso cómo es posible? Porque la gente es muy crédula. Eso que te digo... Es simplemente que te estás dispuesto a creer. Claro, yo, mira, imagínate que yo quiero hacer un espectáculo de hipnosis, ¿vale? Y quiero que alguien haga de gallina. Y nos vamos a reír mucho todos, ¿eh? Sí. Entonces yo... No den noticias, ¿eh? ¿Eh? No den noticias. No, no lo voy a hacer, ni se me ocurrirá, ni te vas a dejar. Entonces, lo más importante es que yo tengo 100 personas de público. Entonces yo voy a... Yo soy Víctor, soy el hipnotizador, vengo a hacer el programa, tal... Voluntarios para hacer la prueba. Pues si hay 100 personas, a lo mejor hay 6 voluntarios. Entonces vienen 6 voluntarios. Que son 6 personas... Que ya están predispuestas. Que ya son predispuestas. Claro. Entonces yo voy a hacer una primera prueba. Digo, mira, soy... Os voy a pedir una prueba de sugestionabilidad. Quiero que pongáis las manos juntas. Quiero que notes cómo están conectadas las dos manos. Quiero que notes cómo tu mano izquierda está en contacto completamente con tu mano derecha. Quiero que notes una corriente que está pasando entre las dos. Te das cuenta de la temperatura de las manos. Y ahora, cuando yo conté 3, vas a intentar en vano separar las manos. No vas a poder separar las manos. Yo contaría hasta 3 y diré, separa tus manos, pero tú no podrás. 1. No podrás separar tus manos. 2. 3. Ah, entonces tú sales del grupo. Ah, vale, vale. Estaba diciendo que nada, Víctor, te va a decir que me estáis cotizando. No, pero entonces, se paró. Tú sales del grupo, pero hay una que queda que se engancha. Ah, ah. Y entonces me voy haciendo cada vez una prueba más gorda. Ah, ah. Al final me quedo con alguien que es muy buena gente, ¿sabes o no? Porque le digo, pégate el ojo, la mano en el ojo y se lo cree todo pobre. Ah, ah. Entonces eso, esa es la persona que yo voy a elegir para hacer el ejercicio. Y luego la saco. Entonces, ¿sabes qué me ha pasado a mí, Víctor? Cuando veía que pasaba todo esto, yo veía que estaba anotizando en la tele y yo pensaba, siempre me miraba a la tele y pensaba, no te estoy anotizando a ti, no te estoy anotizando a ti. Digo, así de repente voy a estar en mi comedor yo haciendo pa, pa, me da pánico, tío. Entonces, eso no puede pasar porque no estoy predispuesta. Nunca nadie puede hacerte hacer algo que no quieras hacer. Ah. O sea, así es otro mito de la hipnosis. Te voy a decir si alguna vez en algún juicio, ¿sabes? En plan, alguien le ha dicho, no, es que me hayan hipnotizado. Y que no hay que un psicólogo que se está, ¿me entienden? Mira, de eso sí que hay estudios. Por ejemplo, en Estados Unidos se ha usado mucho la hipnosis en algunos juicios. Y entonces sí se han hecho... ¿Para sacar preguntas, sí? Para hacer preguntas o, por ejemplo, sí, o testigos de gente que estaba a lo mejor en un lugar donde hubo un asesinato... Pero entonces lo que sí se ha demostrado es que se puede inducir recuerdos falsos. Ahora, cada vez menos, se aplica este tipo de técnicas en juicios porque no queda demasiado claro que cuando alguien, por ejemplo, esto ha pasado con abusos. Si tú tienes sospecha de que tuviste un abuso en tu infancia, o sea, si el terapeuta o la terapeuta es alguien que tiene un sesgo, podría inducirte, ¿no? Porque podría decir, esa persona que te toca podría ser tu papá. La persona que está bajo hipnosis puede meter ahí a su papá sin que sea. ¡Guau! Claro, porque tú estás ahí siguiendo las sugestiones. Entonces, Víctor, porque una de las preguntas que tenía apuntada es si se podía hacer como pues al revés, ¿no? En plan, sé que tengo un trauma, me ha pasado algo de mi infancia que he olvidado cinco años de mi vida y puedes ir a tu consulta y recordar, pero te ves, es muy difícil para ti, ¿no? La persona que te ayude a hacer eso tiene que ser muy buena, porque tiene que ser capaz de inducirte a ti, ayudarte a entrar en ese espacio del tiempo sin meter nada. Exacto. Cualquier mingún día que he hecho un curso de cuatro semanas, no. Tiene que ser un curso de cuatro semanas. Claro, me refiero a que los hay, ¿eh? Sí, ves mucho en plan de he hecho un cursillo y ya lo has habido. Sí, he hecho un cursillo de integración hemisférica de no sé qué tal, con fulanita de tal, y tengo tres diplomas con sellos de no sé qué, y he hecho un mes, y entonces yo ya curo traumas y dices, uuuh, qué miedo. Claro, cuando la gente decimos magufos, no es la hipnosis magufa, es el tipo magufo. Ya, te entiendo. Claro, es como todo. Yo me he encontrado con personas que me han dicho, no me acuerdo nada de los... Cinco a los ocho, por ejemplo. Ah, sí, y digo, ¿cómo puede ser? Lo que pasa es que el cerebro reacciona muy mal a una pregunta directa. Es decir, si yo le digo, pero bueno, ¿qué te pasó con cinco años? No, ¿qué te acuerdas de lo que hacía con cinco años? No, pero claro, si yo te pregunto a ti, por ejemplo, ¿cuál fue el primer colegio que fuiste? ¿Yo? Sí. A la Academia Lux. Muy bien, ¿y estás ahí? ¿Y cómo ibas? ¿Ibas con tu mami? ¿Te acompañaba tu mami? ¿O te llevaba a tu papá? ¿Quién te llevaba al colegio Lux? ¿Tú vienes poniendo? Sí. A mi madre. ¿Tu madre te acompañaba? Sí. ¿Ibais en consejo o ibas a pie? A pie. A pie. ¿Ibas de la mano? Le metía la mano en el bolsillo. Ah, tú le metías la mano en el bolsillo a tu mamá. Sí, siempre. ¿Recuerdas tu primera profe de ahí? ¿O la más antigua que podías recordar? Sí. ¿Cómo se llama? Con preguntas así, yo te voy metiendo en la Escuela Lux. Y ahí, también puedes robar la contraseña seguramente, porque traes las preguntas de cómo te pones la contraseña. ¿Y tú eres tu primera profesora? ¿Y tú dame el nombre de tu primera profesora? Pero ya, pero tía, podrías poner nombres de su primera luz. Pero, ¿sabes lo que quiero decir? Que la pregunta indirecta, hipnosis indirecta, acuérdate, no es un, dos, tres, recuerda. Claro. Es, yo voy hablando de cosas que tú, es imposible que no te acuerdes. Una pregunta abre un cajón, y ese cajón está lleno de cosas. Y empieza a aparecer cómo era la clase, cómo entraba la luz. Total, sí, sí. No, cómo era la pizarra, el olor del aula, el ruido de los niños, cómo era el patio. Y entonces empieza a aumentar el recuerdo. De repente dices, hostia, hacía mogollón que no pensaba en eso. Sí, sí, sí. Y a lo mejor te acuerdas, si miras a tu alrededor, puedes acordarte de una antigua compañera o de alguna de las niñas que estaban en la clase. Y entonces empiezas, hostia, sí, y me acuerdo de no sé qué. Y entonces, cuando abres el cajón, empiezas a salir, tú, 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 como palomitas. El dolor crónico, quiero decir, ¿también puedes tratar con la hipnosis del dolor crónico? Claro. ¿Cómo? Porque la percepción del dolor es subjetiva. ¿Puedes hacer eso? ¿Eso significa que todo el mundo va a vivir de puta madre sin dolor? No. Lo que estoy diciendo es, la percepción del dolor es subjetiva. Al final, lo que te decía, la hipnosis no es más que utilizar el lenguaje y utilizar la manera de pensar de la persona para decir, ¿cómo voy a transmitir lo que yo quiero transmitir de la manera más eficiente? Que le quiera, que le quiera. Claro. Y de la manera que más va a impactar, ¿no? ¿Tan fáciles somos de persuadir? No es fácil. Lo que pasa es que si una persona sabe cómo funciona un cerebro, es fácil. Al final es detectar las grietas por donde se puede colar. Hay dos tipos de empatía, ¿no? Lo que llamamos empatía fría y empatía cálida. En un terapeuta, una terapeuta, se busca una empatía cálida. Es alguien que entiende cómo te estás sintiendo en aquel momento y te acompaña. Pero hay la empatía fría, que es la empatía del psicópata, que es, yo sé cómo piensas y lo uso a mi favor. Entonces, el psicópata es muy empático porque sabe muy bien lo que piensas. Siempre se anticipa lo que piensas. Y al principio, lo que hace, ¿no? Es darte aquello que tú necesitas. Sí. Y se anticipa, claro. Se anticipa y sabe que a ti te gusta no sé qué, ¡pam! Sabe que a ti no sé qué, ¡pam! No, tú no te preocupes, ¡pam! Y siempre acierta, ¿no? Porque es una persona empática, fría. Luego, cuando ya ha generado ese interés y hace un poco lo que le da la gana, tú ya no puedes soltar ese vínculo. ¿Me explico? Cuando viene un invitado, siempre termina la entrevista preguntándole qué consejo se daría a él mismo cuando era pequeño. O sea, una lección que hayas aprendido ahora y que digas, oye, vigila con esto, o aprendí esto y tienes que... Eso es una pregunta hipnótica. Claro, fíjate, es una pregunta maravillosamente hipnótica. Es como decir, imagínate que tu yo anciano te da un consejo, ¿no? Ahora tú estás agobiada por algo y viene, ¿no? La Judith con 80 años, súper sabia y te da un consejo. ¿Qué consejo te daría? Esa es una técnica hipnótica muy bonita. Qué bueno, es muy bueno. O sea, yo he pensado a tu yo de pequeño, pero es bonito. Yo a mí... Mira, te voy a decir una cosa que me pasó. Yo recuerdo un verano, los veranos eran eternos en mi infancia, ¿no? Yo nací en los años 60 y entonces vivía en un barrio relativamente humilde, muy humilde. Y me acuerdo estar sentado en la entrada de mi casa. Y estaba hablando con un vecino. Y estábamos hablando y yo le dije a mi vecino, nunca saldremos de aquí. ¿Cómo eres rey? Nunca saldremos de aquí, sí, estábamos hablando. Nunca saldremos de aquí, como diciendo, este barrio será mi prisión. Y luego, he estado todo... O sea, he viajado por todo el mundo, ¿eh? Sabes, he viajado, he estado fuera, he conseguido cosas. Entonces, probablemente, yo le diría a mi niño de entonces, le diría, Tío, vas a viajar mucho en la vida. Viajar con la mente también, ¿no? Qué bonito. Espera, y ahora lo que me hayas dicho antes. Si el Víctor de 80 años puede venir ahora y decirte algo, ¿qué es lo que te diría? Disfruta, tío. Lo que puedas. Disfruta lo que puedas, ¿no? Que la vida nunca es un 10. Y que si te das un 7, ¡buah! Disfrutar un 7. Me ha encantado. Muchísimas gracias, Víctor. Me ha encantado verte, tío. De verdad. Muchísimas gracias. Joder, eres un sol, tío. ¡Suscríbete al canal!